La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque, solo por cips de noticias, el reporte policiaco Prende tu televisorio Estamos en la avenida Aviación, al sur de la ciudad Nos reportaron un accidente en el que fueran partícipes tres vehículos Estamos viendo uno de los vehículos, es este enorme trailer Un trailer que se utiliza para transportar materiales aparentemente Este trailer es uno de los participantes que estuvo en este accidente que nos reportaron Nos habían dicho que esta camioneta también había sido una de las camionetas afectadas en este choque Estamos revisando la unidad, al parecer esta unidad no tiene un daño muy severo Digo, a primera vista parece que no hay ninguna afectación En este vehículo revisamos los faros, la parte lateral, las llantas Esta camioneta tiene placas YZK6003 Y bueno, es de la ciudad Este trailer tiene las placas YP37909 Que es un vehículo, un vehículo pesado que transporta materiales Muy bien, sabemos que un accidente con un vehículo de esta magnitud siempre puede dejar consecuencias muy graves Hace unos días fuimos testigos de cómo una camioneta, un vehículo de esta magnitud Pues tuvo un percance con materiales Vemos que este es el vehículo más afectado Este es un Chevy cuyas placas son YZ 1194 Vemos el daño en la parte lateral y de derecha Y tratamos de averiguar cómo ha sido este choque Intentamos acercarnos a las autoridades Pero ellos están tomando declaraciones y datos correspondientes a este accidente Tratamos de visualizar a los conductores de estos vehículos Sin embargo, está únicamente el conductor de este vehículo pesado De este trailer, rindiendo la declaración con estos oficiales Que se encuentran, los oficiales que se encargaron de venir Podemos divisar al frente a la unidad 6302 De la Secretaría de Seguridad Pública Y ya a lo lejos vemos cómo ellos tomaron su distancia Para poder resolver o tomar bien los datos Sobre esta colisión que hubo en esta avenida aviación Vemos que son aproximadamente 6 elementos Y la persona que representa la aseguradora No sabemos de qué vehículo sea Vamos a tratar de acercarnos en un momento Para ver qué información podemos conseguir Le presento nuevamente, este es el vehículo afectado Por este daño, se ve que es, bueno, aparentemente superficial Vemos que el chasis está un poco rayado, ovalado, averiado Bueno, podemos entender que a lo mejor fue algún tipo de cerrón Que se dio en esta avenida por parte de la unidad pesada Sin embargo, nos habían dicho que la camioneta La camioneta blanca que está al fondo de esta imagen También participó en este accidente Sin embargo, no se le ven daños aparentemente Ni superficiales, no se averiadan Entendemos que a lo mejor, quizá, probablemente haya sido algún tipo de frenón En el cual la camioneta haya sido la primera en frenar Tal vez el vehículo pesado pudo frenar sin impactar a esta camioneta blanca Sin embargo, quizá el Chevy no tuvo la oportunidad de frenar Simplemente evadir Y por eso fue que solamente llevó un tallón en la parte derecha Es el reporte con imágenes de mi compañero Wilbert Reportado para SN Policiaco Raúl Jiménez Aburto A ver, no se cansa, la policía me sigue Desde que me buscan, la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por Sips de Noticias, el reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo roda por la calle La nota de siniestro, el rescate del secuestro Se sigue el caso, se sabe que el delincuente es tiestro El estudio de la DN nos arroja que el sujeto vive del asalto Y bajo los efectos del cemento Apellaron a Beto por un camionero insensato Que lo remató que porque muerto sale más barato Muchacho, ahora en qué problema te metiste Se te acusa de cómplice, a qué se debe que asististe Si tú no participaste, dime todo lo que viste Le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala se alojó justo en el centro Y nada lo justifica, la sospecha va en aumento